¡Minecraft! ¿Veis lo que tenemos todos en nuestra zona para reaparecer? Tenemos tres panes, una chaleta cocinada, nuestra armadura de hierro y una espadita de hierro. Es lo que nos permite esta arena y vamos a jugar solo con eso. Y bueno, simplemente decir que de momento va a ser una sección para youtubers. Vamos a ir peleando. La verdad que nos juntamos y pasamos un gran rato. Y bueno, simplemente mandar un saludito a todos. Cuando pueda o cuando ellos hayan colgado las partes del vídeo que tengan grabadas, las pondré en la descripción para que también podáis verlas. Cómo lo han grabado, desde su punto de vista y esas cositas. Y bueno, la verdad es que nos pasamos un buen rato. Esta sección me gusta, me gusta que colaboremos los youtubers y podáis vernos a los que seáis fans de alguno de ellos. Podamos vernos todos juntos y bueno, está muy bien. Y bueno, deciros que jugamos tres ronditas, que estuvo bastante divertido. Tuvimos algunas bajas también, por ejemplo, Juggerwitch o Snoopyfoot no pudieron venir. Bueno, supongo que para los próximos episodios sí que estarán. Y bueno, simplemente decir que también les tuvimos en cuenta. Estaban sus espacios preparados para que llegaran, pero bueno, no pudieron venir, no sé por qué. Y bueno, simplemente vamos a ver las ronditas. La verdad que estuvieron bastante graciosas y bueno, estuvo muy bien. Esta sección me gustaría ampliarla también para que jugáramos con los subjectores también y me gustaría mucho. Así que bueno, simplemente estaros atentos porque es probable que en el futuro hagamos algo de batallitas entre subjectores también. Y vamos a ir a ver ya más o menos la primera rondita para que veáis cómo salió. Bueno, solo puedo grabar hasta que muero, así que bueno, si queréis ver más completo podéis ver la descripción. Aquí ya ha empezado. Me estaba siguiendo mucha gente, así que intenté correr por la arena comiéndome la comida que teníamos preparada. Pero me estaban rodeando ya aquí entre CrazyLar y bueno, bueno, se lió una muy parda. Y morí el ganador de... bueno, ahí veis un poquito el lag que tenía cuando reaparezco. Pero bueno, en fin, en la arena no había mucho lag. Y bueno, simplemente muerto me rodearon ahí entre varios y la verdad que fue tan rápido que casi no me di cuenta. El ganador de esta ronda fue CrazyLar94. Supongo que él también colgará su parte del vídeo, así que si queréis ver la primera ronda completa podréis verla. Intentaré dejarlo en la descripción en cuanto sepa o cuando pueda colgar él el vídeo. Y bueno, os voy a pasar ahora un fragmento de la segunda rondita. Y como os digo, ya fueron tres. Y bueno, ahora lo vais a ver. Esta es la tercera, o sea, la segunda. Y ya vamos ahí a la carga, se están pegando. Si veis a Modegamer, está ahí en una esquina. Está haciendo algo raro. Ahora vais a ver lo que estaba tramando. Parece como que estaba escondido y demás. Y ahora veréis lo que está haciendo. Está ahí en su esquina, ¿lo veis? Y bueno, estaba yo aquí pegándome con Feymet un poco. Ya murió uno, no sé quién fue el primero a morir. Y bueno, ahí vamos todos hacia la esquina. Y resulta que Modegamer se ha hecho un escondrijo en esa esquina. Y está ahí medio campeando. Pero bueno, está la más graciosa. Dice, nos dijo que era su estrategia desde el principio y tal. Y la verdad es que nos echamos unas risas estupendas. Y bueno, ahí veis a Modegamer que está prácticamente fuera del mapa. Se hizo un hueco por ahí y se escondió. Y bueno, aquí estaba ya pegándome con Feymet. Y al final me logró matar. El ganador de esta ronda fue Modegamer. Porque salió del escondite y al final mató a Feymet. Pero bueno, fue una estrategia un poco rara. Aquí va la tercera rondita. Y esta vez ya aquí hay cosas muy raras. La gente se está saliendo de la arena. Hay alguien que tiene por ahí un arco. Otro que se subió por ahí por encima de la arena. Bueno, esto ya fue un desfase. Porque estábamos aquí de risas. Y como os digo, nos lo pasamos genial. Y bueno, ahí estaba por ahí fuera Feymet. Que creo que mató a uno. Y yo me estaba echando para un lado. Ahí ha estado un zombie por ahí por un lado. Es impresionante. Y bueno, estaban ahí matándose. Yo estaba un poco más lejos. Porque intentaba separarme un poco para aguantar. Y bueno, solo estamos Modegamer y yo ya. Pero bueno, parece que está cogiendo cosas de los que han muerto. Y no sé. Vamos a ver ahí qué ocurre. Viene el zombie por ahí por un lado. Me he intentado comer un poco de comida. Pero ahí lo vais a ver. Que Modegamer al final gana. Y bueno, esas han sido las tres ronditas. Espero que esta sección os guste. Ya que colaboramos varios youtubers. Y la verdad que está muy entretenido. A mí me gusta. Y me gustaría ampliarlo a jugar con suscriptores también. Porque este tema de las batallitas está la mar de bien. Y bueno, ahí veis el lag. Es increíble. Y bueno, ya sabéis cómo va esto. Darle un like si os gusta esta sección. Y queréis ampliarla a suscriptores. Y bueno, suscribiros para más vídeos. Así que nada, un saludito. Y nos veremos en próximos vídeos. Hasta luego.